Esto se llama la fruta del diablo, esto es malo, estoy como azarado, esto es magia negra, esto puede ser vudú Hola que tal a todos, aquí Tatoxtream y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno amigos, como una vez les prometimos íbamos a hacer videos buscando brujería En realidad este es el tercer video que intentamos grabar buscando brujería, solo que los anteriores no se los hemos mostrado porque no hemos encontrado amigos Así que no vale la pena mostrarles nada, pero hoy es un caso particular porque un familiar de cocada encontró algo raro en esta finca Pues lógicamente llamó a cocada porque sabe que él sabe más o menos de este tema ¿Usted qué está viendo? No, que se ve todo tan tenebroso Yo me voy a cocada y no voy a llamar, ya me asusté amigos Así que cocada me llamó a mí, me dijo Tato vamos a un lugar porque al parecer encontraron algo y vamos a ver qué es Ya estamos acá en el lugar, el dueño del lugar ya nos contó más o menos cómo fue que encontró la cosa y en dónde la encontró Ya vamos a ir donde está la cosa No hemos ni visto amigos porque queremos grabar de primera impresión lo que sea que encontremos Puede que sea una guava, puede que no, ojalá esta vez sí Bueno si están viendo este video es porque sí, así que amigos vamos a empezar Ese era el antiguo embarcadero del ganado, eso era así que se llamaba el embarcadero Donde a veces la subían a los camiones, a las camionetas que en esa época se utilizaban Ya hoy en día es muy diferente Bueno amigos, según eso la cosa es allí Coca, usted siempre está preparado para esto o... Pues no sé, pero hoy me siento como débil Débil Sí, me siento como extraño Como... no sé Bueno, según eso es por acá Oh, con ese alambre de púa Ven, es que esto sí ciertamente está como abandonado No sé si se nota Oiga, así era un embarcadero antiguamente ¿Y qué es un embarcadero, Coca? Que hacían un cerco y lo llenaban de tierra Sí Aquí llegaba el carro, se metía en reversa Y uno asustaba al ganado y ellos se subían Y ya lo sacaban para el matadero Esto ya pasó, mire que esto ya es viejo Vean amigos, el señor vio esto y lo quiso dejar así quieto Pero... no sé, Coca Yo no toco esas vainas, usted es el experto, amigo ¿Qué dice usted? ¿Con un palo o algo? El señor vio esto y pues vio que esto no es de estar acá Sí, el señor vive hace muchos, muchos años acá Y le pareció muy extraño, amigos Así que puede que sea una bobada, puede que no Haz tu magia Quitemos esto No, pues si es algo vamos por el alcohol y o si no, pues no Esperen, no meta la mano No meta la mano porque... Pero qué es eso, Coca, es que no le veo, como no le veo... Esperen, esperen un momentico, a ver, miremos qué es... La fruta del diablo, estos malos... La fruta del diablo Sí, le dicen achiote, pero le llaman la fruta del diablo Sí ¿Muestra vueltela? ¿Eso qué es? Ay, sí, men, eso qué carajos... A ver, o sea, estoy... Estoy como asagrado, man Sí, lo veo asagrado porque está cagillando mucho Porque esto es malo, esto es magia negra Esto puede ser budu No soy muy experto en eso No, pues Coca, yo estoy viendo unos arfileres ahí Esperen, no, es solo eso Dicen que cuando hay budu Lo pueden hacer que algún animal lo proteja Aquí tienen que haber animales protegiendo esto Cualquier tipo de animal, arañas Ay, Coca, huevón, mire esto ¿Qué más hay enterrado? Mire, a ver, viene en el fondo, Coca No, es que esto, según él, esto estaba aquí Había un poco de madera Sí, acá había unas cosas, según los que nos contó el señor Unas guaduas y no sé qué Pero Coca, no entiendo esto cómo es ¿Eso es una bolsa? No Venga, ¿eso qué es lo que tiene ahí pintado? Espere, Luis No, es que hay que tocarlo A ver si se siente, si está cargado de energía mala Yo Usted sabe que yo estoy cerrado el cuerpo Sí Yo voy a tomar el atrevimiento Y mirar esta vaina Esto es una mierda, hermano Eso parece una cabeza, huevón Era una mujer Era una mujer Era una mujer Esto es como el pelito Y le hicieron la horma como con parafina Le clavaron los alfileres en el corazón, en la cabeza Y esto nos toca No se puede ni quemar Esto hay que cogerlo en una bolsa Llevárselo y tirarlo a un río Uy, huevón A un río, Coca Esto no es de quemar como... No, no Esto No, tranquilo que ya esto es solo la... No, yo no toco eso ni por el pato No, no, yo sé, Lucito No, no, no Se me olvidó el nombre científico Mire, eso es pelo Eso es pelo, ¿no? Sí, claro No, Coca Y las pelas... Y eso... Hombre, azul Rojo, mujer Esta pareja La separaron Sí Para poder hacer esto Esto puede haber sido otra persona Un complemento de algo Un complemento Coca, ¿y usted cree que esto es para las personas que viven en la casa? Para sus familiares No, no necesariamente ¿O simplemente lo esconden acá por...? De pronto alguien vino y hizo eso ahí Y lo escondió porque sí O sea, es que por la noche es relativamente fácil de entrar acá Sí, como esto es solo y esto Sí, amigo, esto por acá es muy solo Y bueno, no les muestro más detalles Porque no quiero tampoco mostrar por dónde se pudieron haber metido Para proteger la privacidad de los que viven acá Pero... Bueno, tocaría echar esto... ¿En una bolsa? Gas, Coca Lo que pasa es que esto está mojado Por la lluvia que había Está mojado Entonces no lo podemos... Está empapado Sí, ahí se ve que está totalmente empapado Está mojadísimo Entonces esto no nos va a quemar Igual esto Entonces esto lo vamos a poder coger Y lo echamos en el agua Ah, bueno, Coca Entonces hagámosle para el agua ¿Y esto qué? Eso también La ruta del diablo Esta sí No, también todo eso, ¿no? Era una pareja Dividida por otra persona Hombre o mujer, quién sabe Bueno, amigos Ya vamos de camino al río Para tirar toda esta porquería por allá Le contamos al dueño de la finca El dueño que es el familiar de Coca Y quedó como asustado Él preguntó que si de pronto eso era para él ¿Y lo qué? Y nosotros pues Lo que Coca dijo Posiblemente no Porque lo que hace esta gente Es buscar dónde esconder eso Que nadie lo encuentre Y como esa parte de esa finca Ya no entra en nadie Entonces posiblemente era eso Ya quedó como un poco más tranquilo Igual Coca le dijo unos rezos Para hacer eso Y como limpiar las energías por allá Él me estuvo comentando Que ahí donde están haciendo la casa Hubo una pareja De unas personas De otra nacionalidad Estuvieron viviendo ahí Y tuvieron una discusión Con la dueña de ese predio La señora está muerta El señor está muy malo en la clínica Y posiblemente estos sinvergüenzas Fueron los encargados de hacer ese mal O sea Esto lo hicieron de rabia Eso se va a poner en manos De las autoridades Y vamos a ver cómo Mejor dicho Por el video No se puede decir más Pero esta gente Tiene que pagar Hay que poner mucho cuidado Con esto Cuando grabemos este tipo de cosas Porque uno tampoco sabe Con quién carajo Se está metiendo No sé si seguir con esta sección Amigos Porque la verdad Sí me incomoda un poco Es que estos son problemas Ajenos Pero también es como Me siento hasta bien Porque tratamos de limpiar esto Y vamos a tratar de ayudar al señor Vamos a tratar de ayudar Yo estoy grabando Y yo acompaño a Cocada Porque acá el que hace el trabajo Es Cocada Listo amigos Ya llegamos al lugar Donde hay un río Pero la entrada está cerrada ¿Por qué está cerrada? No lo sabemos Así que nos va a tocar Improvisar un poco De pronto acá Desde encima del puente Vamos a ver si lo logramos hacer Qué fastidio estas cosas Pero yo sé que a ustedes Les gusta toda esta intriga Así que por eso lo grabamos amigos Listo amigos Este es el río Eso sí lo he escuchado yo Desde hace mucho tiempo Que los ríos Purifican las cosas ¿Sí? Por ejemplo Mi mamá Tiene una mata de sábila En la casa Y dice que cuando se muere Es porque alguien Con una energía muy maluca Entró a la casa Y hay que botarla en un río Ella tiene esa creencia Sí ojo Se chusa con unas aguas No sabemos Qué tienen esas porquerías Está vacío esto Uy no gas Ay pensé que iba a quedar En la rama Allá abajo Ese fruto raro También va Para abajo Allá va Allá va No sé si se alcanza Bueno a ver Si con el zoom Lo alcanzo a A tocar Y acá van los frutos Estes del diablo Que ahí se coca Que se llama No sé qué otros nombres Tendrá Ahí abajo Cada vez algo allá Nosotros pretendíamos Entrar por allá Pero como les dije La entrada estaba cerrada Amigos Ahí está Así que Dios mío Uy no Cochinada esto Men siempre he dicho Se absorbe el agua Debe ser espuma Tela Sí Había pelo Vi uñas Uy no gas Uñas también Uy no Ya hice una oración No se las hice ahí Delante de ustedes Porque no quiero que Que pronto Alguno de ustedes Le dé por ponerse a jugar Con eso No amigos Hay cosas que no muestro Hay cosas que pasan En este tipo de videos Pero yo no muestro Por seguridad O no sé Para evitarme problemas Amigos Bueno Cochinada ¿Qué sigue para hacer En la finca? ¿Qué toca hacer? No, no Ya en la finca Ya no decimos Hacer la limpieza Que ya le dije a él Un riego Aquí hay unos olores Horribles Uy menos Acá huele horrible Desde hace rato Huele como a podrido Hay que hacer un riego Y hay que Hacer una oración Para protegerlo Por si acaso Porque no queremos Que sea para ellos Yo estoy seguro Que con esto El señor se para Un capítulo más De brujería Este es un familiar Algo lejano de Cochinada Es el esposo De una sobrina suya Hace poco vino De Estados Unidos Y precisamente Estaban limpiando el lugar Porque quieren hacer Unas remodelaciones Y se encontró Con esta Cochinada Amigos Amigos Espero que les haya gustado Este capítulo de hoy Uy mirá Eso es un guatín Ahí va corriendo el pequeño En busca de la felicidad Y nosotros Nos vamos ya también Para la casa Recuerden Si quieren más capítulos De esto Solo díganlo Y den like Es muy duro Encontrar algo así Amigos Como les dije al principio Este es el tercer video Que grabábamos Y bueno Este si se dio Los otros dos amigos Fue una perdera de tiempo Porque no encontrábamos nada Hasta aquí amigos Se cuidan mucho Adiós Bye bye